Hay que valorar dos cuestiones importantes. ¿A quién vamos a orientar esa vacunación? ¿A qué personas, a qué perfil? Contando que tienen que ser personas... Claro, claro. Y contando que son vacunas que se están probando en pacientes con serología negativa, o sea, que no han pasado el COVID. Porque ahí hay un grupo importante de los que han pasado, entonces, ¿qué hacemos? Es una decisión estratégica muy importante, no es una decisión sencilla, eso por un lado. Y luego también hay que ver la cantidad de vacunas que va a tener, porque no es lo mismo estratégicamente si uno tiene como la gripe un millón y medio de vacunas o si va a tener 300.000, ¿no? Son tres millones para toda España. Si es un porcentaje por población o por donde ha estado más afectada la pandemia, Madrid como mismo tendría que tener un 20% o un 25% de esas vacunas, que serían aproximadamente 800.000.